Los primeros años fue difícil. El señalamiento, el morbo de la sociedad, si fui o no fui el criminal que presentaron. La aceptación de la sociedad fue un poco cautelosa. Me hacían sentir tampoco que era inocente, pero tampoco que era culpable. Estaba ese, como ese miedo a acercarse, a estar, convivir conmigo e incluso con mi familia. Que la tortura existe en números muy elevados. No esperar a que nos pase un caso cercano como me pasó a mí para creer en él. Preparémonos para poder defendernos. Desgraciadamente vivimos en un país que no estamos excepto de nada. Toda la historia que yo pasé la puede pasar cualquier persona. No hay que esperar cuando que pase eso para poder aprender. Y eso me motiva más a seguir luchando por los jóvenes, por mis hijos. Mi intención es intentar dejarles un mejor país donde puedan vivir a gusto, sin miedo. Donde no se les violente sus derechos. Donde no le tengan miedo a las autoridades, que son las encargadas de protegernos.